Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santísima Trinidad, de sus tres divinas personas, de confesar la unidad del Creador de la Creación. Me levanto hoy por medio de la fuerza del nacimiento de Jesucristo, Hijo de María Siempre Virgen, de la fuerza de su bautismo, de la fuerza de su crucifixión y muerte, de la fuerza de su resurrección y ascensión, de la fuerza de su venida para el juicio de la eternidad. Me levanto hoy por medio de la fuerza del amor maternal y pureza virginal de María Santísima, Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa de Dios Espíritu Santo. Me levanto hoy por medio de la fuerza del amor de querubines, en obediencia de ángeles, en servicio de arcángeles, en la esperanza que en la resurrección encuentra recompensa, en oraciones de patriarcas, en palabras de profetas, en prédicas de apóstoles, en la fe de los mártires, en la inocencia de las santas vírgenes, en las obras de los hombres de bien. Me levanto hoy por medio de la fuerza de Dios que me conduce, el poder de Dios que me sostiene, la sabiduría de Dios que me guía, la mirada de Dios que me vigila, el oído de Dios que me escucha, la palabra de Dios que habla por mí, la mano de Dios que me guarda, el sendero de Dios tendido frente a mí, el escudo de Dios que me protege, las legiones de Dios para salvarme, de trampas del demonio, de tentaciones y vicios, de cualquiera que me desee mal, lejanos o cercanos, solos o en multitud. Yo invoco este día a todas estas fuerzas, entre mí y el malvado, contra despiadados poderes que se opongan a mi cuerpo y alma, contra los conjuros de falsos profetas, contra las negras leyes de los paganos, contra las falsas leyes de los herejes, contra obras y fetiches de idolatría, contra los encantamientos de brujos y hechiceros, contra cualquier conocimiento corruptor de cuerpo y alma. Jesucristo, escúdame hoy, contra filtros y venenos, contra quemaduras, contra asfixia, contra heridas, de tal forma que pueda recibir recompensa en abundancia. Jesucristo conmigo, Jesucristo delante de mí, Jesucristo detrás de mí, Jesucristo a mi derecha, Jesucristo a mi izquierda, Jesucristo en la anchura, Jesucristo en la longitud, Jesucristo en la altura, Jesucristo en el corazón de todo hombre que piense en mí, Jesucristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Jesucristo en todo ojo que me ve, Jesucristo en todo oído que me escucha. Del Señor es la salvación, de Jesucristo es la salvación, tu salvación, Señor, esté siempre con nosotros. Amén.